La importancia de este tipo de eventos yo creo que es clave para detectar el talento que existe y posiblemente el talento emergente que puede haber en la región y creo que es necesario para activar el posible tejido empresarial e industrial de los videojuegos en la comunidad. Para un medio es muy importante un evento como este porque nos ayuda a conocer qué se está haciendo en el mundo de videojuegos en toda la geografía española y detectar dónde está el talento ahora mismo de la creación de videojuegos. En mi caso soy músico y vengo aquí un poco para empaparme de lo que es el mundo de los videojuegos. Creo que es una gran oportunidad para darle visibilidad a proyectos locales. Estas jornadas tienen un valor muy importante de hacer crecer la industria y crear un tejido en el que diferentes ámbitos y sectores nos pongamos de acuerdo y vayamos todos en la misma línea y por qué no convertir a Navarra en un referente en la producción y diseño de videojuegos. Este tipo de encuentros dan energía al ver cómo diferentes proyectos, diferentes puntos de vista se encuentran reflexionando, presentando, investigando en torno a un tema. Un elemento como la creación digital, el videojuego es transversal en el día a día y se utiliza, se experimenta y se goza de él de manera natural. INCREDBURAL